¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El perigo de Rosa María, ella no tiene que soltar, un perigo enamorado no se puede dominar, no se puede dominar cuando se quiere cazar, cuando se quiere cazar, no se puede dominar. Rosa María, tu periquito. Rosa María, tu periquito. Ya está bonito, saltalo ya, porque yo quiero que lo goza. Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a cazar. ¡Vamos, vamos! ¡Así! ¡Vaya abajo! ¡Vamos! 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 Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Me voy para afuera! ¡Vamos al baño! Saludos, saludos para todos los que mandan.